Deja caer una de tus lágrimas en medio del mar El día que la encuentre será el día que yo dejaré de rimar Vida sin lápiz, una lástima Sin inmortalizar, matar, sin disparar, apuntar Poligrafo dominar, no me basta Haber gastado mil lápices pasta Nunca es suficiente tinta pa' este corazón tan latente La bola de la punta del beat pinta Matacola hecho con tubo de plástico cristal Regla estricta, los cristian más mig es igual Amig más freestyle, un vlog y un beat Roqueando el beat hasta la vista ¿Sabes cuál es la forma más fácil de hacer una pipa? Pesco la pipa, saca la tapa y saca la tripa Yo, pesca la pipa, saca la tapa y saca la tripa Pesca la pipa, saca la tapa y saca la tripa Yo, saca la tapa y saca la tripa Pesca la pipa, la tapa y la tripa Big flip, un truco nuevo Big flip, hago girar en la pipa hasta entre los dedos El tiempo tic-tac, jamás será igual Cuando el gas del ambiente forme un Big Bang verbal Big flip, un truco nuevo Big flip, hago girar en la pispasta entre los dedos El tiempo tic-tac, jamás será igual Cuando el gas del ambiente pone un big fan verbal Big flip, big, big flip Big flip, big, big flip La pispasta tiene su alma, yo tengo un lapispasta en la palma Mi palma tiene un lapispasta, tengo el toro volasta Cervatana, solía convertir mi lapispic en arma Disparando papel con puntería de Guillermo Del Ahora disparo palabras toda la semana Otros tantos dando monos en alguna calle cercana Son dedos de metal, inoxidables, cuerdas vocales de acero Por eso saltan chispas y escribo y digo lo que quiero Vida, muerte y nada más Lo que pasa en medio se registra en un papel Writing class, hay rap en el Maya, en el Maya Rapiaré, viste, no hay rap en el Maya El Maya, cuidado, no existe No, no existe Suciando el beat del E-Club 2013 suena con gru Rap a la par es el club Yo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.